hola en vídeos anteriores te estuve explicando los planes del ejército sueco y de los ejércitos escandinavos en general para detener una invasión de los países del pacto de varsovia en la época de la guerra fría concretamente te he hablado de la línea calyx y de los distintos planes y escenarios previstos por los ejércitos escandinavos en caso de un ataque o invasión hoy vamos a hablar de una de las fortificaciones más ambiciosas que han existido en escandinavia y que complementaban a todas estas defensas que hemos hablado anteriormente hoy te voy a hablar de la que se conoce como el candado del norte la fortaleza de boden la obra de fortificación más ambiciosa y sin precedentes realizada en escandinavia ya a principios del siglo 20 si quieres saber todo sobre estas magníficas fortificaciones quédate conmigo y acompáñame en este recorrido los enfrentamientos entre rusia y suecia no eran algo nuevo para la época en que ocurrió la guerra fría ya en siglos anteriores ambos países en sus épocas imperiales habían tenido distintos enfrentamientos militares a lo largo del tiempo batallas como las de narva o poltava son sólo algunos ejemplos de esos enfrentamientos que estamos mencionando sin embargo ya antes de la guerra fría concretamente en el siglo 19 y con la aparición del ferrocarril en suecia se empezó a ver necesaria la defensa de la zona norte del país el desarrollo del ferrocarril en suecia hizo que existieran una serie de ciudades que se convertirían en nudos ferroviarios grandes enlaces que serían puntos estratégicos a controlar por el ejército sueco por muchos motivos enlaces logísticos que facilitarían o dificultarían una invasión en caso de que la controlase uno u otro bando concretamente en el caso del enfrentamiento con rusia y después la unión soviética ya en el año 1887 los mandos militares suecos establecieron que sería necesario colocar algún tipo de fortificación defensiva de alto nivel concretamente en la ciudad del norte conocida como boden importante enlace ferroviario sueco incluso en los días de hoy y punto estratégico desde el cual se puede llegar a las minas de hierro de quiruna y de todo el norte del país como se puede apreciar en este mapa la dificultad de acceso del territorio es considerable existen una serie de ríos y lagos que dificultarían un avance enemigo las carreteras incluso a día de hoy no se encuentran pavimentadas debido a su alto coste de mantenimiento por los cambios bruscos de temperatura y humedad existentes de verano a invierno que sencillamente rompen el pavimento por lo tanto a lo largo de la costa del sur se estableció primero ya a mediados del siglo 20 la línea calix la que sería la antesala de la cerradura del norte cuyo candado sería establecido mucho antes a principios del siglo 20 en la ciudad de boden ubicada a 35 kilómetros del mar siguiendo un pequeño fiorbo y después la línea del río conocido como el río lule a lo largo del cual se estableció después una línea defensiva que era la línea definitiva de defensa la línea del río lule que aún hoy en día sigue siendo actual en la defensa sueca algunas de estas instalaciones siguen estando en funcionamiento por lo tanto el secreto de sumario sigue establecido en ellas por lo tanto es imposible hablar de ubicaciones o encontrar documentos públicos que se puedan citar sobre estas defensas sin embargo de la que vamos a hablar hoy sí que existe una amplia documentación de lo que fue la obra de fortificación más ambiciosa hecha nunca en escandinavia de las cuales vamos a dar algunos detalles ahora a a lo largo de los siglos 18 y 19 se desarrollaron una serie de fortalezas e instalaciones defensivas a lo largo de suecia para defenderla de la amenaza rusa a lo largo del tiempo concretamente en las guerras napoleónicas el país llegó a enfrentar un serio intento de invasión total en la que el país es casi completamente absorbido por lo que entonces era el imperio ruso las lecciones de esa guerra no se olvidaron provocó un gran trauma en suecia debido a que una tercera parte del país cayó en manos rusas para siempre finlandia en algún momento fue parte de suecia cosa que hoy en día no lo es y dejó de serlo a partir de 1808 eso provocó un trauma nacional que el país intentó no volviera a repetirse por lo tanto a lo largo del siglo 19 se hicieron una serie de estudios sobre cómo fortalecer la defensa del país para impedir su desaparición en manos del imperio ruso considerado la principal amenaza nacional a lo largo del tiempo se desarrollaron una serie de teorías la de la defensa central o la defensa periférica los altos mandos militares suecos decidieron combinar ambas teorías y así fue como siguiendo la construcción del ferrocarril a lo largo del siglo 19 llegarían a la construcción de la fortaleza de boden planificada ya en el año 1887 e iniciada su construcción a principio del siglo 20 concretamente en los años 1900 en esta fotografía podemos ver un grupo de trabajadores todos ellos normalmente con experiencias en trabajos de minas las minas de hierro como las de quiruna por ejemplo o las minas de cobre de falum ubicadas en la región de mora que fueron los que participaron en la construcción la realidad es que la fortaleza de boden es más que una fortaleza las obras hicieron en la roca viva excavadas con pico pala y explosivos de manera prácticamente artesanal por cuadrillas de trabajadores como esta que pueden ver aquí en esta fotografía que desarrollarían una obra titánica como la que van a ver ahora más adelante aunque se conoce a las instalaciones defensivas como la fortaleza de boden en realidad estamos hablando de un conjunto de cinco fortalezas defensivas con capacidad para 500 hombres cada una de ellas respaldadas además por posiciones defensivas secundarias establecidas alrededor de la ciudad de boden que se había convertido en el nudo ferroviario del norte como pueden ver en este mapa la ciudad se encuentra rodeada por lagos y ríos que hacen que el paso sea necesario e imprescindible por esta zona el enemigo tenía que pasar necesariamente por aquí si pretendía avanzar por el país por lo tanto fue esta ciudad y sus alrededores las que fueron escogidas por la naturaleza del terreno y de la ubicación del ferrocarril como el punto a construir las fortalezas de las que cinco de ellas fueron excavadas en la roca viva siguiendo un plano similar a este que tenemos aquí en el que se establecía la fortaleza excavada dentro de la montaña con un corredor conocido como caponera lugar que se encontraba artillado con una sola entrada y salida que planteaba una defensa férrea y dura en la que las guarniciones debían pelear hasta el último nombre hasta el último hombre las caponeras se encontraban artilladas con cañones de 50 milímetros aproximadamente equipados con munición fragmentaria que en el caso de ser disparada rebotaba en las paredes de piedra de la fortificación eliminando prácticamente a la fuerza invasora que pretendiera tomar la fortaleza principal entre otras defensas y uno de los motivos por los que solo había una entrada y una salida era porque lo que se planteaba aquí era una defensa a ultranza una defensa total la guarnición debía estar preparada para resistir un largo asedio durante por lo menos un año y en todo caso incluso había dentro de las instalaciones salas en las que estaba prevista la momificación y embalsamiento de cadáveres de soldados que murieran durante los combates no estaba prevista una vía de escape para ellos debían pelear hasta el último hombre las fortificaciones estaban reforzadas por estructuras de acero y cemento concreto de alto espesor ubicado dentro de la roca viva lo cual le permitía resistir un asedio extremo bien fuera de artillería especializada o incluso ya en su momento durante la guerra fría las instalaciones fueron pensadas y preparadas contra la guerra nuclear aquí vemos el ejemplo de una de las caponeras de una de las instalaciones en las que un hombre se encuentra parado en medio de lo que es el corredor toda la zona se encontraba con caponeras artilladas a casa matadas dentro de la roca que hacían imposible su ataque desde el exterior al menos con facilidad lo cual una vez disparaban la munición de 50 milímetros sencillamente la munición rebotaba a lo largo de las paredes de alrededor de 10 metros de alto que se encontraban aquí matando todo lo que estuviera en este corredor que pueden ver aquí que estoy señalando con el cursor sencillamente las obras son imponentes y que espero algún día poder enseñárselas en vivo sin embargo aquí les dejo ya el avance de cómo eran en general el armamento con el que contaban defensivo a nivel de artillería se basaba en piezas de artillería fabricadas por Bofos en Suecia o bien por la fábrica Saint-Chamond francesa con calibres que rondaban desde los 150 a los 120 milímetros en los casos de la artillería más pesada apoyada además por artillería que pretendió ser en su momento contracarro de alrededor de 80 milímetros y después las caponeras que eran las que defendían contra un asalto de infantería de cada una de las fortalezas de alrededor de 50 milímetros en números de 8 aproximadamente repartidas por distintos espacios estratégicos de los corredores de las fortalezas por lo tanto como pueden ver era pues muy considerable en el momento más crítico de la defensa del país que fue la segunda guerra mundial llegó a haber una guarnición de hasta 15 mil efectivos militares repartidos por todas las instalaciones defensivas que funcionaron alrededor de los años 1907 y 1908 y que fueron desmontadas a lo largo de la guerra fría con el paso del tiempo la última de ellas, Rodberts Forte fue desmontada ya en el año 1998 que hoy en día es un importante museo en general toda la fortificación estaba comandada desde un puesto de mando y control especialmente integrado en el ambiente y que es este que tenemos en la fotografía excavado completamente dentro de la montaña y muy fuertemente defendido equipado con lo mejor en comunicaciones del momento para poder coordinar la defensa de las cinco fortalezas principales más las posiciones secundarias de apoyo repartidas alrededor de la ciudad de Boden respaldadas principalmente por el regimiento de artillería A8 del ejército sueco el regimiento de artillería de Boden que en su principal momento llegó a tener junto con las unidades de infantería de apoyo y blindados de entre 15.000 a 20.000 hombres dentro de toda la fuerza principal establecida de defensa del norte del país que llegó a ser de hasta 200.000 hombres en los años 60 durante la guerra fría y bien en general esto ha sido todo sobre la descripción de la llamada el llamado candado del norte la fortaleza de Boden y si te ha gustado este vídeo por favor dame un like suscríbete al canal compártelo y apóyalo en redes sociales muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!